Esperaré Y yo te esperaré Como al amanecer Sé que no existe nadie Que te amó como te amé Y te deje volver Como la última vez Aún llevas el aroma De mi piel Oh, me cansaré El tiempo me lo ha hecho saber Ese momento llegará Sin más palabras por hablar ¿Qué voy a hacer? Nunca me acostumbré a perder Ya me lo has hecho alguna vez Por más que intento No lo puedo comprender Y yo te esperaré Como al amanecer Sé que no existe nadie Que te amó como te amé Y te deje volver Como la última vez Aún llevas el aroma De mi piel De mi piel De mi piel Y yo te esperaré Como al amanecer Como al amanecer Sé que no existe nadie Sé que no existe nadie Que te amó como te amé Y te deje volver Y te deje volver Como la última vez Aún llevas el aroma De mi piel De mi piel De mi piel De mi piel Te es quemien Te daré el aroma